Buen video chicos Hoy empezamos ya a las 9 de la noche Así que ya he subido el videoblog Ya se darán cuenta que fue doble día Y bueno, fue mucho trabajo Pero al fin de cuentas, ya está Y ahorita me voy a cambiar de tenis para salir un poco Me voy a cambiar de tenis para Ir a jugar un poco de todo A la vuelta con unos amigos Así que voy a jugar con El balón FPF Vamos Y bueno, tengo calcetines para cambiarme Y tengo los tenis F7 para entrenar Así que me voy a quitar los Converse Y ahorita mismo ya nos vamos afuera Así que vamos chicos, a darle con Vamos al día A darle con todo Y les voy a dejar unas buenas cosas Para que ustedes lo disfruten y lo gocen A lo cañón ¡Gracias! 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 Bueno muchachos Voy a ir a acompañar a mi hermana con su amiga Y ahorita me vengo a jugar un poco de freestyle ¿Ok? ¿Y todo es Asira? ¿Por qué? Pero si me duele ¿Tú? Luego sigo ¿Qué es? Pues no, pues tú eres puro guapo Lucharán de máscara contra cabellera No sé si Asira Esta es la meta Vamos, vamos Se va a ser No, esa me suena así Si le alucinó más Y yo ya Calale A ver si se puede No, meta la mano No, cochino Eri, te habla Eri, te habla Eri, te habla Eri, te habla A ver A ver Aquí tenemos El Dragon Ball Xenover ¿Qué? El original Normal Normal No, era así Se ve bien Y Tres de mis amigos Ya tienen Tienen el 360 Y ya tienen Casi casi el 1 Y un perro Entre comillas Aquí dice Que el 15 No, es el Xenover Es el Xenover La X y la B Porque es Ah, de veras Mi asombras En serio Es por 360 El juego De Ferman Flow 2 O sea, un perro ¿Ate cuál llegas? A la semana Bueno chicos Aquí mi hermano Me trajo Una nieve De Galleta Mal amigo Y Tiene Galleta Con Chocos Sí Que tú te comiste Mala Que mi hermano Le comió Mala Sí Pero de De Retira Comiéndosela Tiene De The gravity pulls you straight down When you want to get off the darkest ground I am going to check the video I am going to check the video I am going to check it out I am going to check it out y bueno aquí voy a dormir y eso es todo estoy super abocado como siempre digo en los videos no le de la más gusta el video suscríbete al canal para que crezca mucho y te llegue la notificación de que subí un nuevo video blog comparte este video con tus amigos para que se suscriban y se entretengan y se diviertan aparte que les llegue un conocimiento para ustedes bueno subo videos diarios un abrazote y un saludote para todos así que todo bien suscríbete al canal un saludo